Ok damas y caballeros, cuartos de final, tenemos en la parte superior izquierda, jugando como protos de color azul, representando la escuadra de Psysterm Gaming desde Dinamarca, él es Maxi Paxi. Y en la parte inferior derecha, jugando como protos de color rojo, representando la escuadra de Dragon Phoenix Gaming desde Corea, él es Hero. Bueno, pues comenzamos con este otro mejor de 3. ¿Cómo saldrán las cosas en este protos contra protos, señores? Fíjense, en este año, Maxi Paxi Hero se han enfrentado dos veces. Una en un torneo de Alfa X, de que se llamó la Copa Cruz Roja, que fue un torneo de beneficencia, ese torneo no lo pude castear. Y se enfrentaron en SL Open Copa Américas en los grandes finales, esa final sí nos tocó castearla, fue muy, 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 muy intensa, en donde finalmente ganó Hero 3-2 a Maxi Paxi. De hecho, en las dos series ganó 3-2, o sea, quiere decir que las dos últimas series que han jugado en este año, Maxi Paxi Hero, ha sido muy reñido, 3-2 a favor de Hero. Así es que a lo mejor aquí Hero quiere marcar su tercera victoria consecutiva, ¿no? En lo que va del año. O vamos a ver si Max Paxi se puede vengar de lo que pasó en la Cruz Roja, de lo que pasó en Open Cop de Américas, la edición 163. Vamos a ver si aquí lo elimina del torneo. ¡Oh, y ahí el Proof de Maxi! Recuerden que Max Paxi en su juego tardío suele utilizar DTEs que le dan las partidas, ¿eh? En los últimos juegos, justamente ahí en las Open Cups de Américas, en la final que tuvimos de Max Paxi Hero, justamente fueron así los juegos. Los primeros fueron como juegos muy cortos de inversión a una sola base. Luego la otra fue a resistencia con Full Stalker y baterías. Y me parece que solamente, según recuerdo, creo que tuvimos solamente un juego a macro, en donde realmente ahí relució toda la expertise de Max Paxi. Porque Max Paxi también ha destruido varios protos, como por ejemplo Geralt, de buena forma, en late game, con Full DPs. Así es que creo que esto se va a aprender muy muy bien, señores, Hero y Max Paxi, en este primer bloque de cuartos de final del día. ¡Iron! ¿Cómo estás, hermanos? Saludos, muy buenos días o buenas noches allá en Rusia, donde te encuentras. Bienvenido, bro. Ahí nuestro querido Alex nos dio un pequeño resumen de lo que ha pasado hasta el momento. Y si quieres tener más detalles, puedes consultar el bracket, comando B. No tenemos delay, así es que hoy estamos de fiesta, señores, con todos ustedes. Ahí tenemos, seguimos teniendo composición continua por parte de ambos. Los dos van a salir a juego económico, segunda base por parte de uno y también por parte del otro. Va a ser Blink hacia adelante por parte de Hero. Esto ya lo sabe Max Paxi con esta adepta. ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver si va a lograr sobrevivir. Y no lo logró. Una adepta muerta hasta el momento, dos trabajadores en contra de Hero. ¡Ja, Mad Pax! Giro contra Mad Pax. ¡Ja, ja, ja, ja! Pues qué bueno que se estén divirtiendo, señores, en esta mañana de StarCraft 2, cuando son las 7 de la mañana con 17 minutos. Iniciando el día y como suelo decir, al que madruga Dios le ayuda y le muestra buenas partidas de StarCraft 2. Adiosito ahí al silote Maxi Paxi. Y Twilight por parte de Max Paxi. Ese oráculo ahí también sobrevolando la zona y visualizando absolutamente todo lo que rodea la base de Hero. ¡Ay, perdón! No cambié. Es al mejor de 3. Ok, el oráculo llega para quedarse. 5 kills, 6, 7 kills en contra de Hero. ¡Oh, wow! Eso le debe doler un poquito. El parpadeo, sin embargo, ya va a estar listo. Y Giro trayendo la Dark Shrine, papá. Vamos a regresarnos acá. Ahí está la Dark Shrine. Vamos a ver si aquí Maxi Paxi se dio cuenta y no lo sabe. Max Paxi no lo sabe. Ahora sí ya lo sabe. Ya Max Paxi totalmente prevenido. Ya vio la edificación de la Dark Shrine. Adiós, oráculo, buena resistencia por parte de Hero. Hero lleva la ventaja en Upgrades. Tiene el Blink. Mientras que Maxi Paxi únicamente tiene el Warping. Ojito, eh. Con Hero. Proxiando. Y seguramente va a ser Proxy Gateway. Para poder transposicionar a los Ghosts. Perdón, a los Ghosts. A los DTs de la manera más rápida posible. Sí, justamente. Así es que de aquí se nos viene un ataque distractor. Con los Stalkers. Recordando que ya tiene Blink. A diferencia de Max Paxi que no tiene Blink. Eso va a marcar totalmente la diferencia, señores. En el engagement. En el enfrentamiento. Max Paxi también haciendo lo propio. También está tirando su Dark Shrine. Como les digo, Max Paxi es mucho de DTs. En mi Fled game. Complejo de la robótica. Y su tercera base. Buena inversión, eh. Buen timing de inversión por parte de Hero. Pero lo más caótico va a venir de acá, eh. Lo más caótico viene de la parte superior derecha. Ya se nos viene la mejora. Para esta Gateway en particular. También Max Paxi está haciendo lo mismo, eh. Ya va a tener el Proxy Pylon acá. Y el Fenix sí lo envió a Dark Shrine. Juego totalmente leído a favor de Hero también. Fíjense. ¿Ya vieron? Sabe dónde está la Dark Shrine. Vamos a ver el cuento de daño hasta el momento. Max Paxi no ha perdido ningún trabajador. Hero ha perdido 10. ¡Ah! ¡Qué buen bloqueo, hermano! ¡Humano! ¡Oh! Buena por parte de Hero. ¿A dónde querías ir, amiguito? Muy buena, caray. Muy buena por parte de Hero. Anteponiéndose ahí en la entrada de la base natural. Cerrando espacios. ¿Vieron cómo el Stalker fue curado? Bueno, ayudado por la batería de escudos y el DT no pudo hacer absolutamente nada. Del otro lado ya también agarraron con las manos en la masa a Hero. Ahí eliminando el Proxy. Pero no, señores. Qué soltura de juego, chicos y chicas. Acá tiene el prisma de transposición. We need a Hero, dicen ahí en el chat. Exactamente. Yo creo que ese ya va a ser el hashtag oficial del stream. Porque es lo que más veo que escriben. We need a Hero. Como en la canción de Shrek 2. Y ahora sí, Max Vax viene a vengarse de Hero. Después de lo que pasó en la Cruz Roja. De lo que pasó en la Open Cup. ¡Oh! Y aquí este sí logró entrar. Ya son otros seis kills en contra de Hero. ¡Ocho! ¡Oh! ¡Fue por el noveno, hermano! ¡Ocho solamente! ¡Ocho kills! Bueno, solamente. ¡Ocho es una buena cantidad! Sin mencionar los que ya tenía en contra. Dándonos un total de 18 trabajadores muertos hasta el momento. En contra de Hero. Un Pylon. Y en el caso de Max Vax. No ha perdido trabajadores. Pero sí ha perdido mucha inversión. Como el prisma de transposición. Cuatro DTs. Etcétera. ¡Oh, wow! ¡Qué partido tan más cardíaco estamos empezando a ver! Chicos y chicas. Los dos van iguales en upgrades. Los dos tienen Warping y Kling. Y Hero va a reposicionar el Proxy. Cuarta de Hero. Y así te quería agarrar, puerco. Tiene que cancelar, por supuesto, aquí Maxi Paxi. ¿Cómo ven el panorama del partido, chicos? ¿Les está gustando lo que están viendo en esto que es Into the Alpha X Pro Circuit 10? ¿O les gustan más las copas semanales? ¡Wow! Si a mí me preguntaran eso, no sabría qué decirles. Yo creo que les diría... ¡Oh, wow! Una guarda de Stasis por ahí. Pero no fue lo suficiente. Ya va totalmente hacia el frente aquí, Hero. Yo creo que lo que más me gusta de Into the Alpha X porque no tenemos delay. En cambio, en las copas semanales sí tenemos que tener a huevo. Delay. Me gusta más verte a ti, bebé. Gracias, Supremo. A mí no me gusta verte a ti, pero de todas maneras así va el cumplido. ¡Oh, esa no! Buena por parte del desgraciado de Maxi Paxi. No, no es cierto. Me da mucho gusto también verte, mi querido Supremo Saudio. Gracias por estar aquí en el stream. Gracias, gracias. Qué gusto verles. A todos. A todas. Y por qué no, a todes. Ok, Blink hacia el otro lado. Hero. Lleva la ventaja, Hero, aquí en tecnologías. Tiene el más uno, tiene Blink. Y ya esto es un juego ya definitivamente macro. Ya son tres, cuatro bases por parte de ambos. Buenas tecnologías. Así es que vamos a ver si se nos va a hacer el multichoque de Disruptors. Blinks. Y Blinks de tanto de Stalkers como de DDTs. ¡Oh, wow! Ese Max Pack es un loquillo. Y rompiendo aquí en la cuarta base. ¡Oh, guarda de Stask! No, ven, de giro. Queda atrapadito. Como le pasó en contra de Nice en el bloque pasado. Pues bueno, le vuelve a pasar lo mismo contra Maxi Paxi. No, no es cierto. Todes, no, no, no. No, todas y todos. La verdad es que no quiero entrar en polémica. No soy muy afecto a eso de todes y eso. Pero, este... Digo, por si acaso, ¿no? Digo, yo no sé quién esté viendo el stream. Así es que no quiero ofender a nadie. Así es que vamos a dejarlo en lo normal, ¿no? En todos. En todas y todos. De todas maneras, giro sigue siendo el que más bajas ha tenido aquí en el partido. Tienen dos disruptores más. Sí, vamos a tener el típico LED game del que les he hablado mucho. Lo que me encanta del LED game en juegos profesionales de protes y contraprotes es justamente esa parte. La guerra de disruptores, la guerra de nuevas jorificadoras y de blinks. Vamos a ver. Ahí se nos avientan las primeras nuevas. ¡Oh! Impactan en contra de giro, chicos. ¡Oh, wow! Max Pax teniendo un excelente fuego ofensivo. Y este Proxy quedó totalmente eliminado. ¡Uh! La proximidad aquí de Max Pax es totalmente de miedo, ¿eh? Vamos a ver. Avienta otra nueva purificadora. Damitas y caballeros. ¡Otra más! ¡Giro definitivamente no está teniendo control que debería! ¡Oh! Lo trata de encerrar. Plink hacia atrás. Dándole seguimiento de juego. Los zilots siguen pegando, como Dios le dé a entender. Recuerden que Hero está en el Tier 2, ¿eh? Atención. Max Pax está en el 1. Gran diferencia, por supuesto, en el engagement. Y aquí lo estamos viendo todo. ¡Oh! ¡Sanova, hermano! Y aparte también 18 trabajadores en contra de Hero. GG. Well played. Max Pax toma el primer punto a su favor. Caballeros, tenemos en la parte superior derecha, jugando como protos de color azul, representando el escuadra de Cystor Gaming desde Dinamarca y a Match Point. Él es Maxi Paxi. Y en la parte inferior izquierda, jugando como protos de color rojo, representando el escuadra de Dragon Phoenix Gaming desde Corea. Él es Hero. ¡Oh! ¡Oh! Bueno, pues empezando una mañana muy, muy intensa. Las tres series que llevamos hasta ahora han sido espectaculares. Espectaculares. Yo creo que la menos intensa fue la de Solar en contra de Maxi Paxi, aunque también me gustó mucho, obviamente. Pero lo que fue Nice Hero y Max Pax Hero en estos momentos está siendo muy, muy épicas, ¿eh? No sé, no sé ustedes. Vamos a apagar los puntos. Vamos a apagar los puntos antes de que se olvide. Y vamos a poner la nueva producción. Y que se me hace que van a intentar el juego de una sola base. A ver hasta dónde llegan en esta la audacia de ambos. Aquí giro con un pie afuera, ¿eh? Así es que para todos los fans de We Need a Hero, necesite empatar el marcador, sí o sí. Dice, las series Max Paxi contra Heroes están volviendo clásicas. Sí, de hecho. Y hablando de cosas clásicas, en el siguiente bloque viene Classic en contra de Cure y posteriormente vamos a presentar Stats en contra de Sue. Así es que nos quedan muchas series épicas. Definitivamente la propuesta de Alpha X como siempre, superando expectativas. Aquí el Pylon bloqueando para obviamente retrasar la segunda base. Y ojo, ¿eh? Giro ya está invirtiendo en su segunda. Y Maxi Paxi no, ¿eh? Vamos a ver, nada, Giro siendo un desgraciado. Le deja ahí el núcleo cibernético, papá. Obviamente Max Paxi ya sabe que Giro está invirtiendo. Así es que definitivamente, pues llevando a la delantera a Giro para no quedarse atrás ni quedarse fuera del torneo. Vamos a tener apertura aérea ahí por parte de Maxi Paxi con oráculo. Y fíjense, ya pasaron casi tres minutos y no ha podido invertir en su tercera, hermano. Un gran atraso ahí para el jugador danés. Fíjense nada más cómo pasa el tiempo. De hecho ya va a terminar su segunda base aquí, Giro. Y apenas, apenas va... Oh, a menos de que le apague en el Pylon, hermano. Oh, no, sí logró salir ahí el oráculo. No, pero son dos Stalkers, hermano. Dos Stalkers, un Sealots. No manches, hermano. Max Pax totalmente comprometido, eh. Y ya se nos viene Mantarraya del Vacío por parte de Maxi. Es una inversión fuerte. En todo este tiempo de defensa, Mantarraya del Vacío, en otro Pylon y en su segunda. Ahora vamos a ver el recuento de daños, señores. Tenemos dos trabajadores en contra de Giro. Un Sealot, obviamente un Cibernético y un Pylon. Y en el caso de Maxi Paxi, un trabajador, un Sealot y una Vector. Perdón, señores, un poquito de agua. Va Twilight por parte de ambos, pero va adelantado Giro. Como se darán cuenta, Giro ya va a terminar su Twilight y Max Pax lo acaba de posicionar. Así es que esta ventaja, por supuesto que Giro la podría tomar. Simplemente rechazar esto y lanzarse al contraataque. Y cuando se lance al contraataque, seguramente dejando garantizada una tercera base en producción. Vamos a ver. Oh, se están llevando poco a poco los elementos de Maxi Paxi. Y fíjense, Giro tratando de amarrar el partido, señores. Con ese Prue va a proxiar, señores. Definitivamente va a proxiar. Ok, ojo, alerta. Tenemos doble oráculo ahí por parte de Maxi Paxi. Nuevamente la misma historia que el partido pasado. Haciendo buen harassment. Oh, y seis kills. Pero de esto también le cuesta un oráculo al jugador europeo. Y esto me parece que Max Paxi no lo sabe, señores. Ay, estás regresando de por donde viniste, hermano. Uf. Sí, no lo sabe. Fíjense. Max Paxi no sabe lo que se le está avecinando acá. Proxy Gateway. Max Paxi al mismo tiempo. Sagrario oscuro. Híjole. La verdad es que Max Paxi se está arriesgando mucho en un juego donde de por sí va atrás en cuestión timing de producción. Y le está apostando mucho a las unidades, a la segunda base y obviamente próximamente a los DTs. Si le funciona, yo creo que sería suficiente como para darle la vuelta al partido. Si no le funciona, creo que va a ser GG. Por cuestión inversión. Vamos a ver. Ya está llegando Giro ahí en la parte de abajo. Ojo que también se nos viene Proxy por parte de Maxi Paxi. Y en cuestión mejoras, Giro arriba. Warping y Blink. Ok, señores. Ya la Dark Shrine de Max Paxi está totalmente terminada. Pero aquí tenemos una gran cantidad de Stalkers. Santa Virgen María, bro. Oh, y lo ven que tiene Blink, eh. Oh, qué buena por parte de Giro. Se metió hasta el fondo. Ahí hay un DT. Ya hay un DT defensivo. Va a haber otro para ir a hacerle Harrapment a Giro. Pero recuerden que Giro tiene Blink. Así que puede salirse de la zona del DT. No te lo puedo creer. Ya son dos DTs. Y ahora sí va a empezar ahí el festín de trabajadores en contra del jugador danés. Dos kills. Sigue pegando por aquí, por allá. Los dos DTs también haciendo lo suyo. Pero ya fueron ocho trabajadores. Y recuerden que estaba a gran compromiso de inversión, Max Paxi. Los DTs aquí no pueden pasar. Y esto lo va a seguir aprovechando aquí el jugador de Dragon Ball. Giro sigue pegando con todo lo que tiene. De hecho, ya también viene la robótica en producción de Giro. Ah, y el DT. Ahí tenemos un Force Fielder, hermano. Se está defendiendo como los... Está ganando tiempo Giro para traer el Observer. Una vez que llegue el Observer, se acabó para Max Paxi. Una vez que llegue el maldito Observer, se acaba para Max Paxi. Fíjense nada más. Tiene que poner pylons para que ese DT se tarde en entrar. Ay, ay, ay. El pylon. Oh, qué bonita pared está haciendo Giro. Mientras tanto, otros 19 kills en contra de Max Paxi. El DT logró colarse. Pero recuerden que ya en un segundo va a estar ahí el Observer. Le hace pared, papá. Muy buena pared por parte de Giro. Ahora sí, Blink. Una vez que se caiga el DT. Adiós. Bueno, al menos le tiró 6 trabajadores a Giro. Es mejor eso a nada. Pero fíjense la cantidad. Ah, no. Miren, Max Paxi Remaxió. 38 a 40 trabajadores. Está invirtiendo en su tercera. Ese Max Paxi de dónde saca tanta fortaleza para mantenerse en pie después de todo esto, chicos y chicas. Muy buen partido que estamos viendo. Y recuerden que Giro tiene un pie afuera de este torneo. Necesita empatar la serie para tener oportunidad. De lo contrario, si Max Paxi le da la vuelta a esto, Giro quedaría eliminado y Max Paxi avanza a las semifinales. Van 2 Arcontes y 3, 4, 2, 2, 3, 5, 6 Stalkers. Del otro lado ya también se pronuncia Giro. Recuerden que tiene Blink. Ahora sí, prioridad de daño a todo el cuerpo defensivo de Maxi Paxi. Max Paxi ya no puede regresar. Ya va totalmente decidido del otro lado. Así que aquí el compromiso de Giro es simplemente defender y ganar el partido. Sí, ya. Esto es simplemente pegarle a todos los trabajadores. Hacer Max Paxi, defender y ganar. O sea, se va a asegurar primeramente de destruir absolutamente todo. Todo lo que pueda. Y después remaxear y listo. De hecho, el que va a hacer Max Paxi va a ser Max Paxi para venir a defender. La cantidad de trabajadores ya es increíblemente cruel en contra de Max Paxi. Le hace 16 kills y Max Paxi. No manches, hermano. 37 trabajadores en contra de Max Paxi. 15 hasta el momento en contra de Hero. We need a Hero, dicen ahí otra vez. Suena la canción de Shrek de fondo. Haciendo un excelente papel. Y los dos están igual en mejoras, ¿eh? Warping y Blink. Y se nos viene robótica para Max Paxi. Pero una vez más, no pasa ni un minuto cuando Hero... Aparte de tener el Proxy aquí en la parte de arriba a la izquierda. Ya también está llegando por la parte central. La base y que va a ir al Prisma, hermano. ¡El Prisma, el Prisma, el Prisma, el Prisma! ¡Oh! Por nadita se salvó. Y creo que ahora sí ya esto ya va a ser juego para Hero. Simplemente destruir el Arconte y destruir aquí este par de Stalkers. Creo que ya el partido se podría resolver. A ver, acá está el otro DT y papá de Hero. GG, well played. Hero toma el primer punto a su favor. Caballeros, último juego de este bloque. Aquí se decide quién pasa a semifinales. Veremos en la parte inferior izquierda jugando como Protoss de color azul. Representando a la escuadra de Psystern Gaming. Él es Maxi Paxi. Y en la parte superior derecha jugando como Protoss de color rojo. Representando a Dragon Phoenix Gaming desde Corea. Él es Hero. Bueno, pues así las cosas, damas y caballeros. Vamos a ver si va a ser un partido largo. O si va a ser algo corto. Deme un segundo o voy a tomar agua. Ya. Nunca pensé decir esto, pero soy capaz de dejar de ver la Champions con tal de ver Stats. La pasión, hermano, la pasión. Así es, bro. Así es, Stats. Yo creo que ya en unos media hora, 40 minutos más, lo vamos a estar presentando aquí después de tanto tiempo. Y ese momento va a ser glorioso. Digo, yo nunca he sido Protoss en StarCraft 2. En Brood War sí fui Protoss. Pero en StarCraft 2 nunca lo fui. Pero debo de decir que también estoy muy, muy emocionado por ver Stats. O sea, realmente un gran referente aquí en la escena competitiva de StarCraft 2 durante mucho tiempo. El escudo de Yur. Y finalmente... Y es padre, ¿no? Es genial recibir este tipo de noticias y ver este tipo de calibre de jugadores. Porque de por sí la escena ya estaba lastimada, ¿no? La escena mundial de StarCraft 2. Todos vivíamos en incertidumbre. Finalmente SL, pues, sigue apoyando el juego. La escena competitiva. No de la manera más óptima. Obviamente por la reducción de GCL y todo. Pero algunos jugadores están volviendo, señores. Tales como Stats y próximamente TY, señores. Y a lo mejor en un futuro no muy lejano. Parting, puede ser. Row, Cest, quizá. No lo sé. Dice Iron66, yo tenía que irme a cortar el cabello para ir mañana al trabajo. Pero aquí estoy con pantalla grande y sonido doble. ¡Ah, Mr. Komori, eres grande, hermano! Eres grande, enormemente grande, Mr. Komori. Un gran saludo y abrazo nuevamente hasta Chile. Uno de los viejos seguidores del canal. Antes también, pues, en Trovo, ¿no? Cuando teníamos contrato en Trovo, pues, también ahí te veíamos en Trovo, mi querido Mr. Komori. Pero la verdad es que es un honor para mí el poder entretenerlos con este material, que es poco. Pero, pues, es trabajo honesto, señores. Sé que es muy poco material el que ya presento hoy día. Pero se los juro que lo hago con todo el cariño y pasión posible de este juego que es mi favorito. Y, obviamente, también el juego favorito de ustedes. Así que les agradezco enormemente que estén aquí presentes viendo el material. O en repetición, da igual. Y, bueno, viviendo la pasión de StarCast 2, señores. Muchas, 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 pero muchas gracias, señores. Se los digo con el corazón en la mano. Porque ya han sido varios meses, varios años en algunos que siguen las transmisiones. Adiós, allá alada y pita. Y, pues, no me queda más que decirles que, pues, mientras SL y AlphaX me lo permitan, aquí vamos a seguir casteando. Y va a ser Guerra de Hora. Va a ser Guerra de Fénix, señores. Y, fíjense, le estaba agradeciendo y dando mi speech ahí de emocional. Pero no nos dimos cuenta que va a ser Guerra de Star Wars. Oh, y este opening me emociona demasiado. Oh, 7 kills. Oh, wow, 7 kills en contra de Hero. Oh, wow. Empezando con el pie izquierdo del jugador coreano. Falta que regrese Shelby. Sí. Incluso durante pandemia le ponía tu estima a los estudiantes antes de que comenzara la lección online. Sí, Mr. Komori, me acuerdo que ahí le mandaba saludos de cuando en cuando a todos los alumnos. Ojalá que hayan aprendido algo bueno. Sí, porque, mira, las clases no son importantes. En cambio, cuando les enseñes a estar cada dos, eso es importante. No, mentira. No, muchas gracias, mi querido Mr. Komori. No te preocupes, Airon. Puedes ver la repetición una vez que acabe el stream en audio. Fíjense, ya tenemos ahí aproximación por parte de Maxi Paxi. Maxi Paxi quiere ser el agresor, ¿eh? El agresor total en la partida. ¡Uy! Doble knockout. Cae en doble Phoenix. Cae uno de Max Pax. Cae uno de Hero. Permanecen dos de Maxi Paxi aquí en todo alrededor. Dice, el retorno de Shelby sería lo más legendario en el mundo de StarCraft II. Sí, por supuesto. Sería todavía más legendario que el retorno de Palt. Y que de Liquid Hero. ¿Se acuerdan de Liquid Hero? Ah, ese brother también era legendario aquí en la escena de StarCraft II. Pero bueno, no me quejo. No me quejo el Hero que tenemos. Creo que está ok. De hecho, es el Protoss más fuerte actualmente del mundo. Y Max Paxi, justamente, estamos con el duelo de los dos mejores Protoss del mundo hasta el momento. ¿Se imaginan que Stats nos demostrara en cinco meses o en cuatro meses que esté a la altura de Max Paxi y Hero? No, eso sencillamente sería súper mega épico. Ocho trabajadores en contra de Hero. Y hasta el momento Max Paxi no ha perdido nada. Ah, qué desgraciado. Ahí abduciendo a este pequeño Proof. Que también quería asegurarse. La intención de Hero del tener ese Proof era ahí exactamente. Dejarle ahí un regalito para que se tarde más en la construcción de la tercera base. Cosa que él lleva a la delantera. Hero ya va a terminar su tercera base, mientras que Maxi todavía ni siquiera le edifica. Ah, pero es que Max Paxi va súper agresivo. Está proxiando aquí con Pylon a dos bases. Wow. No me ilusiones tanto en que... No, o sea, es una posibilidad. No estoy diciendo que sea una realidad. El que quiero que regrese es Parking. Este sí era un loquillo con el micro de Stalker y Sentry. Así es, mi querido Iron. Vamos a ver. Ahí trata de quitar el Pylon. Pero no, ¿eh? Parece ser que la intención total de Max Paxi es ofensivo al 100% y quizá después invertir en una tercera. Ah, qué buena ahí por parte de Hero. Lo agarró con las manos en la masa y ya se nos viene el timing push, ¿eh? Atención por parte de Max Paxi. Y ya está en la parte central del mapa. Y probablemente esto ya lo sepa Hero, ¿eh? Sí, ya. Ya lo debe de saber. Ya está ahí posicionado con los Stalkers. Tiene una guarda de estases ahí preparada. Ahí se viene el combate, chicos y chicas. Blinca hacia atrás. Quiere atraerlo lo más posible a la zona de... A la guarda de Stassi. Sigue pegando con todo Max Paxi. Recuerden que estamos a Max Paxi. Aquí el que gane avanza a las semifinales. Y el que pierda se va eliminado en esto que es Into the Alpha Explore Circuit número 10. Se vienen todos los trabajadores a tanquear. ¡Oh! Vienen los refuerzos con el Prisma. Refuerzo que está a dos bases invirtiendo Max Paxi. Sigue pegando con todo lo que tiene aquí Hero. ¡Oh! ¡Wow! Pero parece ser que son más Stalkers. 11 Stalkers de Maxi contra 8 de Hero. ¡No hay batería, bro! ¡Quítase adelante! ¡Oh! Hero en grandes problemas, señores. Señorita. 75-58. Aunque Max Paxi ya también está bajando ahí en Supply. 62-76, hermano. Y se acaba de salvar Hero. Ya llegó el inmortal en la reta. Guardia fue un gran engagement. ¡Oh! Pierde el Prisma. ¡Oh! ¡Qué buen movimiento por parte de Hero! ¡Maldita sea! Ya por fin tiene la tercera base aquí Max Paxi. Pero recuerden que desde hace milenios Hero tiene su tercera también. Vamos a ver el cuadro de mejoras. Estos dos iguales. En la tabla de recursos perdidos Max Paxi ha perdido más. 4.600 con 28. Y en el caso de Hero. 3.875 en recursos perdidos con 31 unidades en total. ¿Se salvó Hero pero a qué costo? Sí, la verdad es que sí. Fue algo de tiempo, algo de unidades. Pero pues sigue en pie de guerra. Y esto le sigue dando oportunidad a damas y caballeros. Max Paxi definitivamente en Supply general. Sigue abajo 82 contra 100 de Hero. En trabajadores sigue arriba Hero 59-54. Así es que ha llegado el momento del contraataque para el jugador coreano. No, este Into the Alpha X Pro Circuit 10 está haciendo toda una bomba, señores. Y ya se nos viene Hero, hermano. El inmortal no lo puede dejar vulnerable. Tenemos guerra de inmortales. De un inmortal. Para cada uno prioridad de daño, por supuesto. Por parte de Max Pax. Prisma de transposición. Atrás trayendo varios Stalkers. No, pero la composición aquí de Max y Paxi es muy buena. Ahora le devuelve el favor. Se cae el prisma de transposición del coreano. Y con esto, señores, Max Paxi quita por completo la amenaza ofensiva de Hero. Muy, muy buena la partida que estamos viendo ahora. Vamos a ver el valor del ejército. En minerales, 2,225 para Hero. 2,575 para Max y Paxi. Y en gas de speno, pues miren. Tiro totalmente arriba con un valor de 1,325. Vamos a ver la cantidad total de elementos. Sí, fíjense. Hero tiene 20 Stalkers ahora. Un inmortal, un oráculo. Mientras que Max y Paxi tiene 10 Stalkers, un inmortal y 15 Silots. Sí, el partido está súper cardíaco. Ya los dos invirtiendo en una cuarta base, inclusive. Y los dos tienen el tier 1. Link y Warpink. ¡Oh! Vigan a cancelar la cuarta Max Pax. Max Pax también va a hacer lo propio del otro lado. Max Paxi para venir a defender. ¡Oh! Sí logró llegar. Wadda de Stasis en contra de Max Paxi. ¡Es un loquillo! ¡Buena! ¡Muy buena por parte de este cabro! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Maldita sea! ¡Quitó la cuarta de Max Pax! ¡Hizo el recall para venir a defender! Y el desgraciado lo está haciendo poco a poco. El inmortal sigue vivo, ¿eh? ¡Ojo! Cayó aparte también en la guarda de Stasis. Aquí Max y Paxi con estos Silots. Con permisito. Blink. Blink, 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 blink. Ya hay batería. Ya hay batería. Y por parte de Hero en la retaguardia. Y sigue perdiendo más y más unidades. De hecho, vean el supply general. No, hermanos. No, hermanos. Dejó vulnerable al inmortal. Todo bien en casa. Max y Paxi. ¡Oh! Esto le va a costar bastante a Max Pax. Porque no es lo mismo estar en pie con cuatro bases como Hero. Que a tres. Solamente a tres está Max Pax. Bueno, estoy invirtiendo en la cuarta. Pero no creo que eso siga en los próximos minutos. Porque ya aquí está la amenaza latente de Hero. Así es que tiene que cancelarla, damas y caballeros. Max Pax tiene el tier 2. Tiene el más dos de ataque. Mientras que Hero sigue teniendo el más uno. Vamos a ver cuántas puertas hay por cada player. Ocho y ocho. Los dos están parejitos, ¿eh? Muy, pero muy parejas en el match. Pero aquí tenemos Dark Shrine de Max y Paxi. ¡Ay! El DT queda atrapado en la guarda de Stasis. ¡Vamos a ver del otro lado, hermano! ¡Oh! Y aquí los DTs van a tratar de nivelar las cosas. Empieza el daño exponencial en contra de Hero. Hero va a tener que tomar una decisión. Hacer recall o seguir en el frente. No, parece ser que sí regresa a defender. Va a perder el Prisma igualmente. Sí, en efecto. Lo pierde. Ya fueron otros seis kills y le apagaron prácticamente todas las edificaciones en la base principal a Hero. Ahora o nunca. ¿Quién está con Hero, señores? ¿Quién está con Max Pax? Quiero ver el chat reventado de ser posible, señores. Hay gente que le va a Zest. Muy bien. Muy bien. El buen supremo le va a Zest. Me parece perfecto, pero el día de hoy, pues, no está jugando Zest. ¿Se acuerdan que antes traía a Zest todos los días? Hasta me hacían memes en la comunidad de StarCraftW que traía todos los días a Zest a jugar. Bueno, yo no lo traía, sino me tocaba cansearlo todos los días. Y ahora nada más. Ahí la ofensiva de Max Pax se ve grande. Pero en su play general sigue arriba Hero. 152 a 121. Del otro lado un DT. Solamente un desgraciado obligando que Hero se siente incómodo arriba. Recuerden que estamos peleando en cuello de botella. Tiene que brincar, por supuesto, para aprovechar todo el ataque posible. Esa cuarta base, hermano. La cuarta. A ver si se logra la cuarta. La cuarta. No, hermano. Oh, qué buen play. Tratando de ir cerrando. Max Pax lo sabe que está en problemas. Y se va totalmente hacia atrás. Papá, hacia atrás. No, ya los hilos. Ya los hilos con carga. Haciendo totalmente un caos. Sin embargo, Max Pax sigue arriba en tecnologías. Pero la furia de ataque aquí de Hero sencillamente puede ser concluyente. No hay cuarta base. Max Pax definitivamente no pudo poner su cuarta base. Cosa que sí hizo Hero desde hace rato. 140 de su play general para el coreano. 81 para Maxi Paxi. Yo le voy a Hero, dice Mr. Komori. Ay, 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 ay. Y si aquí no defiende Maxi Paxi en GG, well played. Y Hero pasaría a las semifinales, damas y caballeros. Ah, qué desgraciado Hero. Fíjense, aquí los dos DTs. Haciendo magia. No, pero ya, mintiando. No, ya. GG, well played. Los detectó, los mató y Hero toma el segundo y último punto a su favor.